El Servicio Exterior de Estados Unidos reveló por primera vez cómo ocurrió la denominada Operación Nicas Bienvenidos, con fotografías y detalles de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023. El vuelo de la libertad, como lo llaman en la crónica, estuvo lleno de tensiones, incertidumbre y alegría entre el miedo de que la dictadura abortara la sigilosa excarcelación y la esperanza de los prisioneros que llevaban más de año y medio en la cárcel y otros más de tres. La crónica revela que el 29 de enero el canciller nicaragüense Dennis Moncada le preguntó al ex embajador estadounidense en Managua Kevin Sullivan si Estados Unidos aceptaría a los reos de conciencia, dando inicio a una inédita operación diplomática que marcó el año político en Nicaragua. Entre los excarcelados y desterrados del 9 de febrero, habían aspirantes presidenciales, líderes políticos y cívicos, empresarios, sacerdotes, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que participaron de la resistencia cívica frente a la dictadura. Le invitamos a leer la historia completa en confidencial.digital. Un usuario de la red social TikTok difundió las primeras imágenes públicas de los 12 sacerdotes nicaragüenses desterrados al Vaticano por la dictadura de Ortega y Murillo en octubre pasado. En el video se aprecian los 12 religiosos que desfilan para presidir una eucaristía en un templo en Roma, sin conocerse mayores detalles. Los sacerdotes criminalizados por el régimen pertenecen en su mayoría a la diócesis de Estelí, que se extiende a los departamentos de Madrid y Nueva Segovia, y que estaban bajo la administración del obispo reo de conciencia Rolando Álvarez. También hay sacerdotes de la diócesis de Granada. Sin embargo, ni el Vaticano ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua se han referido a la situación de los sacerdotes desterrados, ni tampoco cuáles son ahora sus misiones pastorales. El régimen de Daniel Ortega ha mantenido bajo secuestro durante más de dos semanas a Martín Arguello y Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo respectivamente de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti. La justicia orteguista sigue sin informar sobre la situación y paradero de ambos, mientras los magistrados de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua se negaron a dar trámite al recurso de exhibición personal por la detención ilegal. Por su parte, Karen Celeberti anunció en redes sociales su retiro y renuncia a la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, después que la dictadura la desterró y criminalizó junto a su familia, acusándola de traición a la patria tras el triunfo de Cheney's Palacios como Miss Universo 2023. En su cuenta de Instagram, Celeberti, directora de la franquicia desde 2001, destacó su trabajo limpio de sesgos y de arraigos políticos. Cheney's Palacios agradeció y se despidió de Celeberti, destacando su trabajo y amor por el país. La organización de Miss Universo se solidarizó con Celeberti y abogó por la seguridad de todos los asociados con la organización en Nicaragua. La dictadura castigó a un grupo de prisioneros políticos que iniciaron una huelga de hambre en la cárcel Modelo, demandando mejores condiciones carcelarias. La organización Grupo Secuestrados Políticos Unidos denunció que las autoridades penitenciarias confinaron a siete reos de conciencia a celdas de máxima seguridad. A otro lo golpearon salvajemente, mientras un contingente de 300 antimotines intervino la cárcel para poner el orden. La exrea política Ana Margarita Vigil denunció que el régimen confinó en celdas empernadas de dos por tres metros al tiktoker sandinista Giovanni López Acevedo, el ciudadano Abdul Montoya Vivas, a Sergio Catarino Castilblanco, a Edubín Bermúdez y una persona aún no identificada. La protesta inició en demanda de mejor alimentación respecto a sus horas de descanso nocturno, porque los custodios golpean las verjas impidiéndoles dormir. También solicitan salidas con más frecuencia a Patio Sol, un trato más humano de parte de los custodios y el ingreso de material de lectura. Familiares de presos políticos y organizaciones de excarcelados promueven por sexto año consecutivo la campaña Navidad sin presos políticos, para demandar su libertad en un año en que pese a la excarcelación y destierro de centenares de reos de conciencia, el régimen aún mantiene en prisión a más de 150 personas en condiciones infrahumanas y de tortura. 91 están en las cárceles del país y otros 60 en casa por cárcel, aunque podría haber un subregistro, aseguran organizaciones de excarcelados políticos. En 2023, el régimen ha continuado ejecutando su estrategia represiva de puerta giratoria, en la que ha excarcelado rehenes y secuestrado otros, manteniéndolos bajo situaciones de tortura, aislamiento y de amenaza tanto a ellos como a sus familiares. Daniel Ortega volvió a otorgar plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para suscribir en nombre del régimen cuatro acuerdos de cooperación en materia cultural entre Rusia y Nicaragua. Esta no es la primera vez que Ortega faculta a su hijo de plenos poderes para que actúe en representación del gobierno, inclusive ahora también lo representa en actividades del Frente Sandinista. Oficialmente, Laureano es asesor presidencial para la promoción de inversiones y representante especial del presidente para los asuntos con Rusia y China. Sin embargo, el 2 de diciembre se estrenó como representante especial del secretario general del FSLN durante un encuentro con una delegación del Partido Comunista de China, cargo que únicamente ha ocupado su padre. Rosario Murillo prohibió a todas las instituciones del Estado y alcaldías del país comprar boletos aéreos internacionales a las agencias de viajes nacionales, lo que provocará para estas una reducción significativa en sus ventas. En una circular, Murillo ordenó que de ahora en adelante los boletos aéreos serán comprados en línea a través del sistema que tiene el gobierno y que los gastos de hotel y bolsillos de los funcionarios públicos deben ser autorizados por la presidencia de la República. Una fuente que conoce el sector turístico nicaragüense dijo que las ventas de boletos al sector público rondan el 30% del negocio de las agencias de viajes, por lo que posiblemente algunas de ellas se verán obligadas a cerrar. La disposición de Murillo fue incluida un día después como parte de las reformas a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, anunció que en 2024 abrirá una nueva sede en Panamá para impartir maestrías y programas de alta gerencia, luego de la cancelación de la personería jurídica y confiscación de su campus en Nicaragua por parte de la dictadura en septiembre. En ese momento, la entidad educativa reconoció el hecho con profunda tristeza, prometiendo continuar con su propósito de transformar vidas para un mejor futuro de América Latina. La confiscación del campus en Managua tiene un valor aproximado de 20 millones de dólares. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, dijo que mantiene una relación cordial, respetuosa y constructiva con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, a pesar de las diferencias públicas que mantienen y han provocado que ambos países no tengan embajadores. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el presidente Chávez incluso dijo que consultó con el gobierno de Nicaragua en el marco de la decisión de Costa Rica de exigir visa a los hondureños por motivos de seguridad, medida que generó un conflicto bilateral y comercial a escala regional durante un par de semanas. El presidente costarricense además aseguró que tiene fe y optimismo de que el régimen nicaragüense presentará un candidato con el perfil adecuado para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA, tras la anómala renuncia de Werner Vargas anunciada por Nicaragua. Sin embargo, no se refirió a si piensa nombrar un embajador en Managua. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.